Jamás imaginé que llegar este día no me apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo quisiera llorar y sacarme día dentro tus besos tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte que no me gustó con su final antes jamás imaginé que llegaría a perderte llegué a sentirme tan seguro de tenerte pero ves pero ves mi vida que no fue así pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo quisiera llorar y sacarme día dentro tus besos tus besos antes de olvidar quisiera llorarte una vez más una vez más y soñarte una vez más y soñarte que no me gustó su final antes